Gente, recordad que en la tienda de juegos de Fortnite, en la playa de un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón, así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy gente, dentro de una horita, aquí en España, ya tenemos lo que viene siendo el torneo de Free Fortnite, ¿vale? La competición de Free Fortnite que será hoy, seguramente este vídeo lo veréis después porque lo publicaré seguramente bastante tarde hoy Pero bueno, lo que quiero informar básicamente chicos, es de cómo conseguir la skin de mi malvado, la manzana malvada, ¿vale? ¿Cómo se consigue esta skin? Aparte de conseguir los 10 puntos, muchos de vosotros, igual yo lo pensaba así Se esperaba de que esta skin te la dé sin terminar el torneo Pero no chicos, esta skin no te la van a dar hasta terminar el torneo Ya aquí no se encuentra dentro del archivo de los juegos, esta skin todavía O sea, hasta la nueva temporada, hasta el día, hasta el 27, hasta el jueves cuando estoy iniciando el juego Lo más seguro es que no conseguimos esta skin De hecho, ayer estuve revisando el reglamento y estuve informándome de todo perfectamente Aquí, bueno, aquí no vamos a encontrar tampoco mucho nada Pero bueno, básicamente Estoy informándome bien de todo cómo va el tema del torneo Y llegué a lo del tema de la skin, ¿vale? El tema de la skin es que si consigues tras, bueno Tras terminar el torneo, si has conseguido los 10 puntos Podrás atrocar a ella Dentro de las próximas 3 semanas que de Fortnite Pues vea, si has completado bien todo, si has hecho los 10 puntos Pues te llegará la skin perfectamente a tu cuenta Seguramente el jueves, chao Os llegará todo el mundo tras la actualización O sea, que por eso no os preocupéis ninguno de vosotros También otra cosa importante Que igual no sabíais Pero para conseguir los premios más gordos O sea, el portátil de Alienware La Playstation Pro La tableta de Samsung Galaxy ¿Qué más? La Nintendo Switch Y la Playstation 4 Pro Para conseguir esos tipos de recompensas Esos regalos Lo que tenéis que hacer es comer manzanas en el torneo O sea, tenéis que dirigiros al huerto Y comer manzanas allí Y bueno, de hecho va por partidas, ¿vale? No va por... Bueno, va por dos temas, ¿vale? Las personas que en la misma partida Coman las que más manzanas comen Se le harán un premio, ¿vale? Y también las personas que en toda la competición en general Coman más manzanas También se llevarán premios, ¿vale? Bueno, competición general Pero de su región No va por región global, ¿vale? No sé si me he explicado bien con esto Porque es un poquito lioso Pero bueno, chicos Básicamente de eso trataría el torneo Y de esa forma se conseguirá la skin por un lado Por los premios tochos por otro lado Y la gorra de Free Fortnite Se conseguirá para la gente de Europa Se conseguirá para las 8.000 primeras personas Que queden clasificadas para eso Yo creo que puedo optar por clasificaciones para la gorra Ya me fastidiaría bastante No conseguir la gorra Pero yo creo que por lo menos para la gorra Puedo creo que optar Entrar en el 2.8.000 No lo sé Ya lo veremos Ya os contaré Seguramente por aquí por el canal Si he conseguido algo Si no lo he conseguido Así que nada más, chicos Espero que el vídeo os haya gustado Si es así Recordad Reventad ese botón de like Suscribiros Lo que no estéis Y ya sabéis, gente Usad el código de su Instagram En la tienda de los hotos de Free Fortnite Que ayudáis Y apoyáis Muchísimo, muchísimo, muchísimo Al canal Nos vemos, chicos Hasta el siguiente vídeo Adiós